¿Cómo estamos amigos de Latin American TV? Estamos aquí en una entrevista espectacular y con cobertura súper especial del show latino. Estamos aquí con dos de una de las orquestas más emblemáticas de los 90 y ellos son los adolescentes de Venezuela y del mundo. Bueno, adolescentes por siempre, es el reencuentro. Ya no somos de la orquesta adolescente, somos el reencuentro. Estamos haciendo una gira a nivel mundial con este proyecto que es el reencuentro y para nosotros es un placer y un honor estar una vez más acá en Ecuador y en Guayaquil. Ok, en la rueda de prensa estuvimos conversando mucho de este asunto y yo creo que hay mucha tela por cortar, aunque ustedes quieran ponerle un pare. ¿Qué es el hecho de que hay 10.000 adolescentes por ahí y que obviamente el dueño de la empresa como tal, no sé, de pronto sus razones tendrá para no haber hecho gestiones legales y parar eso de ahí. El problema era, y que estaba dentro de la pregunta, si a ustedes en algún momento les afectó ya en presentaciones como los adolescentes originales. Sí, realmente eso tiene un lío legal desde hace muchos años atrás, solo que ya nuestros representantes legales ya tienen cartas sobre el asunto. Nosotros realmente somos músicos, no sabemos el tema a profundidad. Lo que sí te podemos decir es que intentamos vender lo más original posible, por eso conservamos nuestros integrantes como es Óscar Arreaga, duró 14 años en la banda, adolescente, igual mi persona casi 20 años, Juan Carlos que ya viene por ahí en camino. Y pues tratamos de llevarle las canciones o los temas cantados originalmente por su intérprete, exacto, por su intérprete. Ya las cosas legales ya no se nos escapan de las manos, realmente no tengo conocimiento, digamos, profundo al respecto, por eso es que le pusimos este nombre El Reencuentro y de verdad que está funcionando muy bien. Hicimos ese reencuentro hace seis meses atrás y lo hicimos prácticamente por un mes solamente de show en Europa, una gira que hacíamos antes en los veranos y ya llevamos seis meses juntos. Sí, todavía pica y se extiende, como quien dice. Y bueno, todos los compromisos que estamos cumpliendo hasta ahora han sido todos satisfactorios, muy bien lo que hemos hecho hasta ahora, entrevistas y además todos los shows y conciertos han salido bastante bien, la afluencia de público en nuestro show ha sido bárbara y mucho más de lo que habíamos pensado, así que bueno, estamos bien. Ok, bueno, es que también en algún momento me tocó a mí entrevistar en este mismo programa a uno de estos adolescentes, ¿no? No desmerecemos su calidad artística, de eso no estamos hablando. Lo curioso aquí es que ellos dicen que algunos de los integrantes que habían salido del orquesta original y entonces que a lo mejor por eso tenían el permiso para seguir cantando, ¿no? Bueno, te repito, es algo que no quisiera cometer el error de muchos en opinar algo que no me toca a mí, ¿no? Simplemente yo a lo mío o nosotros a lo nuestro estamos haciendo show, la gente puede ver nuestras caras, la misma cara de hace 20 años, es la misma, sí, exactamente. Entonces, sí, sí me he enterado, de verdad, honestamente, si te soy sincero, sí me he enterado de otros adolescentes y de otras cosas. Obviamente sí, me escribe mucha gente de todas partes del mundo que voy a estar en tal sitio y resulta que estoy en mi casa o estoy en Dominicana, etcétera. ¿Estás criando tus animalitos? Sí, exactamente, estoy criando mis animales en Venezuela, así que no tengo ningún conocimiento al respecto. Pero lo que sí le puedo decir es que no se dejen engañar. Yo creo que el público de adolescentes es muy inteligente y sabe de lo que le estoy hablando, de los temas originales de Óscar Arriaga, de Juan Carlos Lobo y de mi persona, Néstor Rivero. Así que pueden buscarnos en internet, grabaciones desde hace 20 años hasta aquí, pueden vernos, pueden ver la novela incluso, que estoy allí mal actuando, por cierto, que actuó malísimo, pero igualmente sí, estamos ahí, hicimos una historia y eso es lo que estamos vendiendo, la historia completa de la orquesta. Ok, bien, saliéndonos ya de ese tema que está más que claro, aparte que la gente va a identificar muy bien, ¿no? La gente tampoco es tonta. Y si fueron en algún momento estos conciertos es por otra vez escuchar las melodías, las canciones y que por eso dije, no estamos desmereciendo su calidad interpretativa, a lo mejor son buenos cantantes de covers, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ya, eso, pero supongo que por eso iba el público. Ahora vamos a entrar un poco más a la vida de los adolescentes, partiendo del punto de que al empresario o a su nuevo manager se les hizo complicado reencontrarlos de nuevo, complicado desde el punto de vista de que si ustedes querían reencontrarse otra vez. Sí, por supuesto. Como te dije hace rato, estuvimos por Europa en una gira por dos meses. No pensábamos que esa gira se iba a extender y pues aquí estamos en Ecuador, de aquí a Ecuador vamos a Chile, salió Japón también, vamos a ir a República Dominicana y pues gracias a Dios tenemos este contacto como lo es Ángel Sánchez y su productora que fue quien nos trajo acá y es el que nos va a estar con nosotros en todas estas giras y Ecuador, República Dominicana, Panamá, México y pues quiero acotar que nosotros tenemos nuestro manager personal que es Ender Torres de Venezuela y pues aquí estamos. Claro, pero la pregunta iba más de, por ejemplo, tú estás con tu carrera musical como solista, ¿no? Hace mucho tiempo. No, hace mucho tiempo no, hace seis meses. Hace seis meses, ok. Antes de eso, bueno, claro, y tú estás criando animales, o sea, tú te fuiste completamente del asunto. Lo que pasa es que claro, la propuesta tuvo que ser bastante sustantiva como para nosotros aceptar el hecho de volver a reencontrar, no era tan difícil ya que nuestras amistades duraron o perduran mucho tiempo, o sea, llevan historia, por ejemplo, con mi hermano Oscar y con Juan Carlos, pues existe una historia, existe unos hechos que definitivamente marcaron en nuestras vidas y que pues no se nos hizo tan difícil el reencuentro. Ahora, la propuesta que recibimos fue de unirnos unos años más a ver qué pasaba y todo eso. Sí estuvo difícil ya que cada quien tiene una carrera hecha o un camino hecho, bien sea por cualquier ámbito, ¿no? Pero realmente, bueno, se juntó como quien dice... El hambre y la necesidad. Exactamente, como quien dice, en mi país le decimos algo peor. Sí, la sarna y las ganas de rascarse. ¡Ay, ay! Bueno, y entonces existe un movimiento bellísimo como lo es la música y mucho más la salsa y pues que quién mejor que nosotros para interpretar esos temas que nosotros mismos grabamos. Entonces eso es lo que estamos vendiendo, ni más ni menos. Somos lo que somos y tratamos de decirle al público que no se deje engañar también, ¿no? Que intente meterse en cualquier página de internet y busque nuestros nombres, busque la historia, en el mismo periódico, recorte, etcétera, por donde sea. En los mismos discos aparece mi nombre por detrás y el de Oscar. O sea, que aquí no engañamos a nadie. Sí, aparte que el buen salsero va a identificar a quién siguió y a quién no siguió. Correcto, así mismo. Entonces, lo que intentamos hacer es eso, el reencuentro de aquellas voces para llevarle a nuestro público ya cautivo, pues, esa necesidad que tuvo de escuchar esos temas, pues, aquí estamos nosotros para saciarla. Cheverísimo. Bueno, un saludo para esta juventud. Recordemos que la salsa, cuando ustedes salieron, aparte del reggae, ¿no? Que en ese tiempo Panamá también estaba lanzando y era el boom, ¿no? Para los anglos era el house y también hubo ese movimiento fuertísimo en la salsa juvenil. Recordemos que también estaba salsa kids, por ahí en el merengue entró ilegales, pero todos estaban en la misma onda. Es decir, en una fiesta, ya sea discoteca o de la casa, tenían que sonar por ley todo este grupo de artistas. Ahora, el reggaetón nos ha invadido, ¿no? Ya, de hecho, hay excelente reggaetón y reggaetón, pues, que para algunos no es tan bueno. Pero la salsa siempre prevalece, o sea, nunca, nunca se deja tapar. ¿Qué consejos le dan ustedes a estos jóvenes que quieren ser salseros, pero se sienten de pronto en algún momento limitados porque la onda musical del reggaetón o de los otros ritmos que están un poco más de moda los limita por eso, por salir? Yo veo, esta opinión no es como salsero, sino más bien como músico. Yo veo la salsa como que un poco más ventajosa para bailarla, para llevar un mensaje, de hecho, a cualquier género o a cualquier, digamos, como a cualquier persona, mujer, sea un hombre, sea quien sea. Yo pienso que es un buen trampolín para intentar la música. La salsa, además de ser patrimonio universal de nosotros los latinos. Así es. Así que la salsa, atrévete a soñarla y atrévete a cantarla y a pensarla, porque la salsa vive y vivirá por siempre. Ha vivido desde que nació y nunca ha muerto. Tal vez esté un tanto castigada en una radio, pero estamos aquí más vivos que nunca y la salsa se hizo para eso, para el bailador y la gente que lo baila sabe de lo que le estoy diciendo, que es un sentimiento. Es decir, la salsa seguirá siendo adolescente. La salsa seguirá siendo adolescente, así mismo. Así mismo. Un saludo para Latin American TV y bueno, gracias por estar por acá. Un saludo para Latinoamérica TV de parte de Adolescentes por Siempre. El reencuentro. Latin American para ustedes. Chao.